El señor Pujante. Bueno, yo presupongo que la Consejería de Educación, Empleo y Universidades, salud, salud, por segunda vez, presupongo que entre sus acciones se encuentra la de ofrecer asistencia técnica, participar, colaborar, cooperar con los ayuntamientos de la región de Murcia. Yo comparto la reflexión que ha hecho el señor Oñate en este sentido, la disminución significativa que en los presupuestos se ha ido experimentando dicha consejería sucesivamente. Y al mismo tiempo el incremento del paro, el incremento del desastre laboral en la propia región de Murcia. Era una situación realmente contradictoria. Pero esta es una moción similar a la de la fruta, las manzanas, las verduras, etcétera, etcétera. Es una iniciativa en la que yo presupongo que es su obligación la de la consejería. En todo caso, lo tendría que hacer el consejero de la Consejería de Educación, Empleo y Universidades, el actual o el que en el futuro haya de ser, lo que ha de hacer es comparecer y hablarnos de cuál es la política en materia de empleo que se ha de llevar a cabo. O en todo caso, el Grupo Parlamentario Popular lo tiene que hacer es una moción más concreta, más explícita, en lo que se refiere al verdadero impulso que se ha de dar. Porque si no, ¿cuál es el compromiso nuevo que se plantea? Es decir, plantea que se ofrezca asistencia técnica, cooperación, participación y colaboración. ¿Es que no se está haciendo ahora? Y por eso se plantea esta moción. Yo creo que entre las obligaciones de la consejería se encuentra esa. Por eso, la verdad es que no le veo ningún sentido a esta iniciativa. Nada más. Gracias, señor presidente.